Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido ruby, recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre común, Peacock ruby redor rubescens, Aulonokara sp, Stuart Grant y rubescens o simplemente Aulonokara sp rubescens. Clasificación, orden, perciformes, familia, Cixridare, Cicligos. Subfamilia, Pseudocrenilabrinare, Pseudocrenilabrigos. Biotopo, procede de diversos cruces en cautividad, por lo tanto no se da en estado salvaje. Distribución, debido a que su origen proviene del proceso de crianza selectiva, no se da en estado salvaje. La especie no proviene de hibridación como se suele pensar. Para conseguir esta librea seleccionan ejemplares de una especie concreta con características específicas y los cruzan entre sí, después vuelven a repetir el proceso con la descendencia seleccionando los individuos más idóneos para cruzarlos una y otra vez hasta conseguir la librea definitiva. Ocurre lo mismo para conseguir morfos albinos de esta y otras muchas especies. Algunas fuentes aseguran que es un morfo conseguido por una línea selectiva de crianza de la Aulonokara sp. Stuart Grant y Maleri Maleri Island. Existe otra especie, el Aulonokara sp. Stuart Grant y German Red o Aulonokara sp. German Red con la que estaríamos ante el mismo caso, pero conseguido supuestamente de la crianza selectiva de otra variedad geográfica el Aulonokara sp. Stuart Grant y Maleri Chipoca. Hay gran controversia con respecto al origen real de estas especies, incluso hay fuentes que aseguran que son descendientes de la misma variedad geográfica, Aulonokara sp. Stuart Grant y Chipoca, pero con tonalidades diferentes, de naranja a rojizo, ya que las diferencias físicas no existen. Hay una tercera especie con la que no se debe confundir, de similar coloración, pero más agresiva y alargada, es obtenida de la misma forma pero de una especie claramente distinta, el Aulonokara jacopfreibergi, se trata del Aulonokara jacopfreibergi eureka red o Aulonokara eureka red. Forma. Tiene forma típica de los Peacoco Aulonokaras, con el cuerpo ausado, estilizado y robusto a la vez, levemente comprimido por los lados, con los labios colocados en la punta de la cabeza con una ligera inclinación hacia arriba. Coloración. El macho tiene un naranja brillante por la mayoría del cuerpo y aletas con la cabeza de un azul metálico muy llamativo. La dorsal tiene un ribete blanco a lo largo de la aleta. En cambio, las hembras son de un gris pardo poco llamativo con rayas verticales en el cuerpo. Tamaño. Los macho pueden llegar a los 12 centímetros, las hembras son algo más pequeñas. Diferencias sexuales. El macho es mayor que las hembras, además de las diferencias cromáticas que son evidentes en estado adulto, en ejemplares juveniles resulta difícil el sexado hasta una edad de por lo menos 6 meses. Las aletas dorsales y ventrales de los machos adultos están algo más desarrolladas que las de las hembras. Temperatura. Entre 25º y 28º centígrado sería lo ideal, aunque resisten fluctuaciones mayores sin demasiados problemas. Agua. El pH debe estar en torno a 8, 0, y una dureza total sobre 16º DGH o 17º DGH. Acuario. Necesita de tanques amplios como el resto de congéneres con un mínimo de 200 litros. En la decoración es importante proveerle escondites formados por algunas rocas donde poder guarecerse. Se pueden poner algunas plantas resistentes como las anubias, el hecho de llava o vallisnerías. La filtración debe ser potente, de 4 a 6 veces la capacidad del acuario, y los cambios frecuentes para mantener un agua en óptimas condiciones para ellos. Alimentación. Omnívoros. Lo ideal es darles una dieta lo más variada posible para evitar problemas digestivos. Comerá casi de todo como escamas, sticks, comida congelada como larva roja y comida viva, invertebrados, pero no hay que olvidar complementar la dieta con alimentos vegetales. Son muy voraces y se lanzan a todo lo que caiga en el acuario. Comportamiento. No son muy territoriales para ser cíclidos africanos, pero no toleran congéneres o especies de librea similar. Se les puede mantener con superpoblación controlada, esto consiste en mantener algunos ejemplares más de los recomendados para un acuario, dependiendo de las medidas, para reducir la agresividad o territorialidad, hasta esta edad, 8 meses, dejan las cosas claras a sus congéneres, pero no se vuelcan en persecuciones agresivas por todo el acuario, en época de fresa y estado adulto esto cambia y son más susceptibles a presencias ajenas, principalmente de congéneres como ya hemos mencionado. Excavan en el sustrato para preparar la zona de fresa por lo que la decoración debe estar bien sujeta para que no haya derrumbamientos, no suelen tocar las plantas. Reproducción. Del mismo modo que otros peacoc, el macho cava un hoyo en la arena y atrae a la hembra hasta él. Utiliza el método del señuelo para fecundar los huevos en la boca de la hembra que previamente ha puesto y recogido de la arena, una vez realizado todo el proceso de puesta recogida fecundación que se realiza con numerosos bailes circulares de ambos, la hembra los incubará durante un periodo de 3 semanas aprox. En la boca. Comenzará a soltarlos y recogerlos periódicamente si tiene suficiente tranquilidad hasta el momento de dejarlos solos. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado, si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la la 내가 mencionar. ¿Erma? . . . .